Muchas gracias a todos los medios que están dando cita para este gran evento, esta expo, como lo hemos comentado siempre, en la lucha libre de la mano del tatuaje y pues muchos de ustedes fueron invitados a la anterior convención de tatuajes que tuvimos, bueno que tuvo Polo y lo habíamos mencionado que queríamos relacionarlo ya con la lucha libre y hoy se dio ya la oportunidad de hacer un evento de lucha libre vamos a estar ahí desde la una de la tarde hasta que el cuerpo aguante, tenemos programadas aproximadamente de 10 a 14 luchas de traje internacional, de muchos lugares, se presenta del Consejo Mundial de Lucha Libre en el aula negra, se presenta el Panderita del RIN, se presenta Robin haciendo la presentación de los pequeños apestosos, ellos están en busca ya de un nuevo integrante para hacer su tercia de los pequeños apestosos y pues ya hemos también presente, viene gente de Pachuca, viene gente de la arena López Mateos, viene gente pues ahora sí que desde luchadores muy jóvenes hasta ahorita luchadores ya consagrados y estrellas, entonces yo creo que va a estar sensacional, muy agradecido a Polo y a todos sus patrocinadores por este espacio que como lo comentaba lo hacemos realidad ya la lucha libre de mano del tatuaje pero ahora nos presentamos ya en esta expo, en esta convención de tatuaje pero vamos a ver también lo que es ya la función de lucha libre, un gran evento familiar invitando a toda la gente que vaya con sus hijos la gente incluso puede estar tatuándose, puede estar divirtiéndose con la lucha libre, va a estar sensacional en el gimnasio Raúl Ratón Macías, esto es en Tlahuac, están comentando ahorita que las vías alternas puede ser ahí por Tasqueña tomar ahí el pensiero de bajarse en el metro Nopalera y de ahí hay transporte que los puede llevar al gimnasio las instalaciones están adecuadas, va a ser algo sensacional, como lo comentamos va a estar cerrada las vialidades para no tener ningún accidente vamos a tener también ahí la protección civil, vamos a tener ahí también ya igual alguna ambulancia para los que se vayan a desmayar cuando se estén tatuando porque yo creo que los luchadores estamos preparados está causando mucho morro, acabamos de subir el flyer hace muy poquito, está causando mucha sensación vamos a tener un lleno muy grande y pues esto va a ser un éxito, yo creo que va a ser un par de aguas para la siguiente Nopalera, hay que pensar ya en grande, hay que pensar en la siguiente y pues aquí vamos a estar apoyándote como te lo comento, lucha libre de la mano del tatuaje ahora sí lo estamos haciendo realidad